Presente en dicho acto, se hallaba el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y lo importante es que también él se plegó a los juegos, jugando con su hijo, al fútbol, pero de todas maneras fútbol tenis era, ¿no? Vamos nosotros con la nota, que muestra la cultura digital del citado Macri. La verdad para nosotros es un orgullo que nos haya elegido para esta presentación, el juego FIFA 14, además de todos los juegos, una industria importante, la del entendimiento, la de los videojuegos, además en Vicente López tenemos componentes concretos, hay muchas empresas de producción de contenido acá en Vicente López, hay obviamente un mercado de objetivos FIFA en toda esta zona, con todo el honor de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, la verdad que se ve lindo el juego hoy con toda esta tecnología y estas novedades, gente que ha venido del nuevo mundo a esta presentación, para jóvenes como yo y otros como vos, para muchos jóvenes, la verdad que el videojuego que arrancó, una forma de vivir a la familia, hoy se ha transformado en una herramienta de compartir con los chicos muchas veces el juego, y si los veo a los padres a veces más enganchados que los hijos, sobre todo tratando de jugar como ellos. ¿Sabes qué te pinta? No, pero es verdad, yo no logro ganar a mi hijo, pero sigo intentándolo. ¿Pero se prende en esto? ¿Se prende en esto? Yo me prendo en alguno de estos juegos, sí, no tanto como otros, me queda poco tiempo, pero juego, juego al rugby con mi hijo, no, 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 no juego, juego a esto. ¿Es un juego más tendido y en directo como te dijo el tenis sin fútbol? Sí, flojo lo mío, lo mío es el tenis sin fútbol. ¿Juerney esto va a estar abierto al público? ¿Se va a hacer una apertura para todos los vecinos, no? El fin de semana, sábado y domingo, va a estar abierto al público, y además van a haber etapas clasificatorias del FIFA 14, del campeonato, acá sí que va a estar un poquito cambiado el layout, va a haber más simuladores y lugares donde jugar, y hoy está más preparado para promocionar cada uno de los juegos, que es para que la gente juegue en realidad. Así que este fin de semana en el cubo, todos los vecinos pueden venir a ver esta tecnología de punta y a disfrutar de estos juegos. ¿Sos consciente que te van a trajer gente? Nos eligen por dos razones, primero porque vamos a buscar la posibilidad de traer cualquier evento que nos permita poner a Vicente López en el mapa, y sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología. Vení, volá, vení, ¡Gracias!